Tiene la palabra la diputada de la Unión Cívica Radical, Dolores Martínez. Bueno, buenas tardes a todos los miembros de la Comisión. Muchas gracias, señor Canciller. Le quiero agradecer su asistencia en el marco de esta reunión. Para nosotros es muy importante porque tiene que ver justamente con la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la Nación. También aprovechar este momento para agradecer nuevamente a través de la Presidencia a todo el esfuerzo que se está haciendo desde las áreas técnicas de la Cámara de Diputados para poder garantizar el funcionamiento de nuestro cuerpo y permitir que nosotros podamos ejercer dos de nuestras funciones, como es controlar y representar. Y también, por supuesto, agradecerle al Presidente y al Vicepresidente de la Comisión por la organización de este espacio donde estamos pudiendo hacer preguntas en un marco de pluralidad y de respeto. Canciller, verdaderamente hay varias preocupaciones, como han sido también en otras reuniones con otros ministros. A mí verdaderamente me gustaría preguntarle respecto a acciones que están relacionadas con el G20, qué conversaciones está llevando adelante la Cancillería, o con organismos multilaterales e internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, qué tipo de acuerdos comerciales se están llevando adelante a través de su Cancillería para el intercambio de insumos críticos de salud. Pero verdaderamente lo que más nos preocupa y nos tiene atentos día a día es, como ya bien se vino mencionando acá, la cuestión de los argentinos que están varados en distintos puntos del país. Y mis dos preguntas van a estar nuevamente relacionadas con este tema, como ya lo han venido marcando otros colegas diputados de nuestro interbloque y también de otros bloques. En ese sentido, algunas cuestiones, si usted pudiese detallarnos con qué criterio específico va asignando la tarea y las prioridades respecto al tema de los repatriados. Nosotros creemos que entendiendo cuál es el criterio con el que trabaja la Cancillería, vamos a poder tener una mayor dimensión y también claramente un mejor diagnóstico de cuál es la situación que estamos atravesando con nuestros compatriotas. En ese sentido, aprovechar ya que seguramente hay muchos argentinos varados que están mirando esta reunión, que usted pueda quizás brindar información que por ahí puede ser muy informal y muy sencilla, pero que a nosotros nos ha llegado como una gran preocupación, como pueden ser cuestiones de canales de comunicación, contestar un mail, un número de teléfono, los horarios de apertura de la Cancillería. Son cuestiones que quizás son muy básicas, pero se las pregunto, Canciller, porque realmente hasta esas cuestiones básicas son las que nos llegan con mucha preocupación. También preguntarle si en este contexto ha sido un problema quizás la falta de oficialización de varios embajadores por cuestiones presupuestarias, entre ellos, por ejemplo, se encuentran países considerados de alto riesgo, si esto ha sido un escollo también para la Cancillería. Luego también me gustaría hacer hincapié en una cuestión que tiene que ver con la coordinación interministerial. El decreto en realidad establece que se crea una unidad de ministros donde el jefe de gabinete junto con el Ministerio de Salud es quien tiene a cargo la coordinación de toda la lucha contra la pandemia que está llevando adelante Argentina, si usted podría especificarnos si efectivamente usted trabaja articuladamente con esta unidad de coordinación o si lo hace a pedido de distintos ministerios o gobernadores, etc. También, por último, simplemente ayer el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, mencionó que en su ministerio acaba de crear una unidad de transparencia para poder ir publicando no solamente las compras y contrataciones que lleva adelante su ministerio, sino también toda la información que vaya produciendo el ministerio en relación a la pandemia. En ese sentido, me gustaría preguntarle, Canciller, si usted también tiene pensado crear algún tipo de unidad para poder cumplimentar con el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.